Hola amigos, el día de hoy les voy a platicar un poco sobre mis guitarras de 7 cuerdas de cómo fue mi transición de las 6 a las 7 cuerdas y pues comentarles y platicarles un poquito de cada una de ellas este video ya me lo habían pedido anteriormente así que voy a aprovechar para mostrarles estas guitarras y contarles cómo fue mi experiencia con cada una de ellas así que quédate, dale like y suscríbete al video Bueno, yo empecé a tocar la guitarra a los 11 o 12 años por ahí y pues realmente nunca le vi necesidad de tener una guitarra de 7 cuerdas en mi adolescencia pues sí, ya tenía como estos ídolos de Steve Ball, Jebus Atriani y algunos grupos que me gustaban de heavy metal pero realmente ninguno de ellos ocupaba mucho una guitarra de 7 cuerdas por ejemplo, Steve Ball recuerdo que fui al concierto del tour de Fire Garden en el Teatro Metropolita y nunca sacó una guitarra de 7 cuerdas sabía yo que obviamente las Universe eran guitarras de Steve Ball y todo eso pero nunca lo vi tocar una tal vez en el disco de Passion of Warfare en el video de I Would Love To pero de ahí en fuera era muy raro verlo con una guitarra de 7 cuerdas en la gira de Fire Garden nunca sacó una también fui después a la gira de Ultrason tampoco lo vi sacar una guitarra de 7 cuerdas no es hasta ahorita en su última gira que ya saca la Hydra y saca ya de repente una guitarra de 7 cuerdas para un par de canciones pero realmente pues nunca vi esa necesidad yo de tener una guitarra de 7 cuerdas igual Joe Santini por ahí tiene un par de canciones de todo su repertorio pero nada más creo que tiene dos canciones que toca con guitarra de 7 cuerdas y los grupos que a mí me gustaban en aquella época pues Iron Maiden, Guns N' Roses, no sé, Metallica no ocupaban guitarras de 7 cuerdas yo nunca le vi esa necesidad de tener una guitarra de 7 cuerdas toda mi vida fui guitarrista de 6 cuerdas hasta que tuve la oportunidad de hacerme de esta que fue mi primera guitarra de 7 cuerdas es la Ibanez 70 Premium esta la compré en el 2018 tuve, bueno, para ponerles un poquito en contexto yo ya en el 2016 compré la primer gem que es esa de azul, de flores azules que está allá y me gustó mucho entonces ya de ahí empecé como que a hacer medio de otras guitarras me compré otra gem y en el 2018 yo quería otra gem andaba buscando una pero de repente me apareció esta en una tienda de la Ciudad de México que se llama Holocausto a lo mejor ustedes la conocen es una tienda de instrumentos musicales ahí en el centro de la Ciudad de México y me apareció que tenían esta y pues se me hizo una buena oportunidad dije pues vamos a probar pues también es una guitarra de Steve Vai siempre he querido una Universe así como para quitarme la espinita recuerdo que en su momento me costó 26 mil pesos y se me hace bien la verdad fue una de mis mejores compras esta guitarra, no saben como la quiero de hecho es mi favorita de 7 cuerdas de las que tengo es la que más me gusta tocar y es de la que siento más cómoda de todas ellas ahorita les voy a decir por qué pero bueno, a grandes rasgos pues se las presento es una Ibanez Universe de Steve Vai la compré en 2018 tiene pastillas Di Marcio Blaze creo que todas las Universe tienen las mismas pastillas son Di Marcio Blaze el sonido de esta guitarra es bueno pero siento yo que están hechas para rock para metal y todos sus variantes del metal ni metal y todo eso porque cuando la tocas con con tonos limpios la verdad como que no es su fuerte pero bueno si tomas en cuenta que está diseñada para tocar rock metal y todo eso está muy bien tiene un mástil de 5 piezas muy bien logrado con su refuerzo aquí y el puente pues no es mi favorito pero es bueno está decente una vez bien ajustado pues no he tenido problemas con su afinación la verdad si me costó trabajo al principio este cambio de las 6 a las 7 cuerdas porque yo llevaba años tocando 6 cuerdas obviamente sabía la diferencia de una guitarra de 6 a una de 7 tienes una cuerda extra aquí arriba y pues algunas notas extras pero si el cambio es un poquito raro al principio cuestión de acostumbrarse me acuerdo yo que cuando me llevo pues lo primero que tocaba eran pues canciones de Korn lo primero que se me vino a la mente fue tocar canciones de Korn y pues irme acostumbrando poco a poco cuando trataba yo de ya de tocar las canciones que yo me sabía de 6 cuerdas en esta de 7 si me equivocaba bastante siempre como que tocaba se acuerda que no era pero pues en cuestión de una semana más o menos ya me acomodé y cuando te acomodas a esta guitarra o bueno a una de 7 ya le ves ciertas ventajas por ejemplo canciones que que puedes ya hacer acordes con la séptima y se escuchan más fuertes por ejemplo Friends de Juxo Triani suena muy bien y ya cuando te das cuenta de las ventajas que tienes al tener una cuerda extra pues si es muy padre me encantó tener esta guitarra tan es así que que me empecé a comprar más guitarras de 7 cuerdas a raíz de esta y bueno a grandes rasgos esta es la la Ibanez Universe Premium que todavía está en producción o sea que si alguien todavía quiere una de estas y tiene la oportunidad de hacerse de una de estas hágalo la verdad no se va a arrepentir es una muy muy buena guitarra es básicamente una gem pero pero sin la agarradera y con una cuerda extra esta fue la segunda guitarra que me compré de 7 cuerdas es otra Ibanez Universe esta es la versión japonesa es prácticamente lo mismo tiene obviamente algunas variantes como el Pig War es de espejo ya trae el Puente Lopro Edge que es mi favorito es muy muy estable básicamente es lo mismo tiene estos detalles que no tiene la Premium en todo el borde de la guitarra incluso aquí en el mástil y aquí en la pala bueno no sé si se alcanza a ver pero las letras del logotipo cambian un poquito como de de color y la verdad es una guitarra muy muy buena es un clásico tengo entendido que esta fue la la Universe que más más se ha vendido creo es la más popular en su en su categoría duró muchos años en producción tengo entendido que la primera el primer año de producción fue en 1998 y duró hasta el 2012 o sea que si es bastante estuvo muchos años en producción tiene las mismas pastillas Dimarcio Blaze suena muy bien y bueno esta guitarra ya la compré yo en segunda mano creo que fue en Mercado Libre vi muchas y estaba yo en búsqueda de una que tuviera que tuviera el puente Low Pro Edge que es el que más me gusta de hecho si esta tuviera el Low Pro Edge sería perfecta pero bueno quería yo una de esta edición que fue de las primeras ediciones que tenía el puente Low Pro Edge en su momento me costó 30 mil pesos para ser una guitarra que ya tiene más de 20 años este es modelo del 98 si no me equivoco este no es cierto es del estoy viendo aquí en la pantalla es del 2002 del 2002 pues bueno ya tiene ya tiene sus años tiene las pastillas originales el puente original todo y suena muy bien de hecho con esta guitarra grabé la canción de The Alchemist de mi segundo disco aquí se los voy a dejar un poquito y la verdad es que todas las guitarras que suenan en esa canción en ese track fueron grabadas con esta guitarra me gusta mucho el sonido de esta guitarra para grabar en estudio y el puente pues es una chulada esto no se desafina por nada del mundo y bueno esta es la segunda guitarra de 7 cuerdas que tengo la verdad es una muy buena guitarra me gusta mucho me gusta que ya traiga el el all access que es esta parte de acá puedes acceder fácilmente lo que no me gusta de esta guitarra o su punto débil es que todavía como al ser de las primeras de este modelo que hicieron era de una pieza este el brazo era de una sola pieza y como pueden ver aquí era cada vez de las saibanes que tenían los tornillos que pasaban desde arriba hasta abajo haciendo esta pieza muy 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 sensible y muy frágil o sea se nota que el brazo o sea se siente que un golpe y hasta ahí llegó pero bueno soy muy cuidadoso con las guitarras espero que nunca me pase y pues ya de esta parte pues se siente muy bien se siente que es una guitarra pues de gama alta en el transcurso de esta guitarra al año siguiente en el 2020 me compré otra que ya no conservo es una Ibanez RGA si no me equivoco les voy a estar pasando algunas fotos que conservo de esa guitarra era una guitarra que de gama baja la verdad pero me gustó me gustó en su momento yo estaba obsesionado en ese entonces con 7 cuerdas y todo lo que tocaba y todo lo que componía tenía que ver con 7 cuerdas entonces quería más vi esta oportunidad de hacerme de esa guitarra que me costó en su momento como 13 mil pesos o sea estaba muy bien estaba muy accesible y la verdad estaba muy bonita era un azul con una tapa flameada muy bien muy bien lograda y tenía las características que a mí me gustan era una guitarra de 24 trastes de all access puente flotante y 7 cuerdas que era lo que buscaba en ese momento y la verdad si me llegó me gustó si la toqué como un par de años pero tenía sus ventajas y sus desventajas la verdad tenía más ventajas la verdad para serles honestos sus ventajas es de que era muy 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 delgada es la guitarra más delgada que he tocado el cuerpo era mucho más delgadito y la verdad hasta parecía hueca porque no pesaba absolutamente nada me la ponía y no sentía nada el mastil era demasiado demasiado delgado cosa que era bueno y malo al mismo tiempo pero bueno eso era lo que me gustaba de esa guitarra que era muy muy delgada la tapa flameada se veía muy bien los acabados hasta eso eran buenos para una guitarra de ese precio las pastillas se las cambié en aquel entonces le puse también Dimarzo Blaze y en general era una guitarra pues buena para su precio repito tenía un inconveniente bueno una ventaja y una desventaja esa guitarra la ventaja era que era muy delgada y hablando de su mastil era muy 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 delgado era igual de una sola pieza como esta y al ser muy delgado pues era muy cómodo de tocar sobre todo shredding todo eso era demasiado cómodo pero la desventaja era que esa guitarra en especial la parte de aquí del mastil que creo que se llama diapasón la madera no me gustaba o sea el tacto no sé cómo explicarles pero era como como medio rasposa la madera en esta parte si no estaba como muy bien trabajado esa parte de la guitarra y se notaba que era una guitarra de gama baja en esa zona lo demás estaba muy bien el cuerpo el sonido era bueno pero esta parte de aquí no se sentía tan bien la verdad para serles honestos y me di cuenta que ya no tocaba esa guitarra la tuve meses ahí colgada y ya no la tocaba entonces decidí venderla entonces la vendí esa fue mi tercera guitarra de siete cuerdas que no era muy común no es muy común o sea ese modelo es muy común en versión de seis cuerdas de puente fijo lo pueden encontrar en cualquier tienda pero esa versión de siete cuerdas con puente flotante la verdad yo nunca lo vi aquí en México esa guitarra de hecho la compré en Estados Unidos pero bueno pues la terminé vendiendo por lo mismo que no lo ocupaba y no me gustaba como se sintió el mástil a pesar de que lo hidrataba con aceite de limón con cera con todo lo que encontraba se seguía sintiendo igual se sentía se sentía como áspero como lijoso no sé no me gustaba la sensación al tacto y bueno ahorita les voy a mostrar la última guitarra que tengo de siete cuerdas esta es la última guitarra que me he comprado de siete cuerdas es una RGD obviamente de siete cuerdas con headstock invertido es una Ibanez Prestige japonesa y yo desde que la vi esta guitarra se estrenó en el 2020 fue su lanzamiento y sigue todavía creo que produciéndose hasta la fecha yo cuando la vi en la página me gustó mucho fue como dije ay es una una Prestige y con puente lo provee las pastillas también se ven bien nada más tiene un solo control que es el control de volumen pero tiene un detalle que me gusta mucho que es la entrada del input jack que es exactamente igual que las Universe y que las Gem que eso es raro como que encontrar casi todas tienen el input aquí pero a mí me gusta más que este acá para que no se safe y bueno pues el acabado de las maderas es muy muy bueno de hecho cuando tocas esta guitarra se siente que es una guitarra se siente que es una guitarra buena cuando tocas el mástil y todo se siente la gran diferencia a comparación por ejemplo a la que les comentaba que era una guitarra de gama baja que era muy muy buena para su precio pero cuando tocas una guitarra de estas te das cuenta de la calidad de los acabados por ejemplo aquí no sé si se logra ver pero no creo también tiene como perlado el logotipo y cuando lo ves así como de diferentes ángulos se notan esos detalles pues esta guitarra tiene también pastillas Dimarcio ahorita no me acuerdo cuáles son pero aquí se las voy a dejar en la descripción suena muy bien de hecho el sonido de esta guitarra es tremendo es muy muy sólido muy muy punch pero tiene una gran desventaja bueno dos desventajas que yo le veo a esta guitarra esta guitarra es muy pesada muy muy pesada bueno a comparación de las otras y de las RG en general que pues todas estas están sacadas como que de la misma idea que es una RG pues si estás acostumbrado a cargar un RG no esto pesa mucho más se compara tal vez con el peso de una Les Paul yo diría y bueno me imagino que es por el tipo de maderas maderas africanas creo dice en la descripción de la guitarra y el mástil es grueso o sea todo este mástil es un poco más grueso de lo normal más grueso que las Universe pero no no por eso es incómodo la verdad si se siente diferente pero parece cómodo no tengo problema con el grosor del mástil me gusta que sea de 5 piezas o sea está muy bien hecha al ser del 2020 pues ya las hacen así con el refuerzo acá 5 piezas y se ve que es una guitarra que va a durar muchos años pero una desventaja es su peso que al estar cargándola en todo un concierto si la verdad duele un poquito la espalda pero si estás acostumbrado a las Les Paul pues yo creo que no es ningún problema pero otra desventaja es su tapa de negro mate esta tapa que vemos aquí se ve bien o sea me gusta el diseño y el tacto el problema es el siguiente no sé si se logra ver aquí esta parte de acá ya de por ejemplo yo que toco mucho aquí pues al estar contacto mucho tiempo tu piel el sudor todo eso con con este tipo de material se les va se les va el mate y eso ya no se puede tengo entendido que ya no se puede pues recuperar ¿no? es normal ver este tipo de acabados que con el tiempo pues tienen sus manchas este brillosas de que pues ya se les acabó el mate se les acabó ese material con el mismo sudor o la fricción de de la piel con ese material se va acabando aquí se logra ver un poquito como más brilloso bueno esa parte pues ya se fue ya se fue el mate queda totalmente brilloso he visto otros modelos de estas donde si están más acabadas pero aún así pues son cuestiones de diseño no tengo ningún problema suena muy bien esta guitarra por ahí tengo un par de videos creo que con ella aquí se los voy a dejar y pues no recuerdo exactamente cuánto me costó en su momento la compré en 2021 la compré eso sí en una tienda de España la mandé a pedir así que los costos de importación y de aduana pues le subieron muchísimo más el precio de este instrumento en su momento yo no tenía problema tiene ya afinadores goto que son los que les ponen a las a las a las a las de gama alta y pues el puente ¿no? básicamente yo la compré por el puente y los acabados también otro detalle que tiene esta guitarra es los puntos los dots se iluminan cuando estás en un cuarto oscuro y también también se ve padre no solamente estos sino también los que tienen la parte de acá entonces pues sí se ve que es una guitarra un poquito cara pero pues vale la pena y bueno amigos esto fue todo de mis guitarras de 7 cuerdas mi experiencia un poquito con cada una de ellas y pues espero que les haya gustado les haya servido si ustedes tienen ganas de comprar una guitarra de 7 cuerdas pues espero que les haya gustado si quieres que haga otro video de alguna de nuestras guitarras pues déjamelo aquí en los comentarios y muchas gracias nos vemos a la próxima a la próxima ¡Gracias!